El senador de la República y del Partido Liberal colombiano, Miguel Ángel Pinto, anunció en Arauca que Luz Estela Cuenza será candidata a la Cámara Representante por el Departamento de Arauca y de esta colectividad. También aprovecho la oportunidad que tengo hoy de estar acá para poder hacerle un anuncio a las personas de mi partido. Yo soy senador, como lo dices, del Partido Liberal, que es en el partido donde milito. El Partido Liberal va a organizar también para lo que viene en las elecciones del año 2022 su lista a la Cámara y que dentro de esa lista ya hay un aval del Partido Liberal otorgado y asegurado para una candidata de nuestro sector político, de las personas que nos acompañan y que me han acompañado en este proceso y que queremos también fortalecer ese trabajo y anunciar que Luz Estela Cuenza va a ser candidata a la Cámara por el Partido Liberal en el Departamento de Arauca y que aquí estaré, por supuesto, en mi condición de senador, acompañando esa aspiración. Creemos que Arauca merece tener no solamente a una mujer capaz y preparada y una mujer que ha venido gestionando desde el inicio de mi periodo. Al lado, todas las semanas está con nosotros en el Congreso precisamente llevando proyectos de este departamento y ha demostrado esas condiciones y esas capacidades al punto que queremos verla en la Cámara de Representantes trabajando de la mano nuestra por el bienestar de este departamento. Entonces, ese es un anuncio que también quiero hacerle a las personas del Departamento de Arauca y fundamentalmente a los de mi partido, del Partido Liberal, que hoy ya está definido el aval del Partido Liberal para Luz Estela Cuenza para que sea la próxima representante a la Cámara en nombre de nuestra colectividad. Según el senador Miguel Ángel Pinto, la escogencia de Luz Estela Cuenza es debido a su labor que viene adelantando a nivel nacional y por ser uno de los más votados en Arauca. Bueno, yo tuve de varias formas. Nosotros organizamos una lista con los diferentes sectores políticos del departamento. Nosotros tuvimos la presencia y en el trabajo de ella y de sus amigos. Yo pude ser al interior del partido el senador que ocupó el primer lugar en el departamento de Arauca, fui el senador más votado acá, que es el consenso del trabajo y por supuesto dentro de la dirección nacional y no hay condición de senador mayoritario también de Arauca, obtenemos esa posibilidad de ir en la lista de los tres un candidato de nuestro sector político, los otros saldrán de los demás sectores políticos del Partido Liberal que hayan apoyado por supuesto otras candidaturas o quienes ostenten o han ostentado una credencial acá. Hay dos cupos todavía por resolver en el partido. Vamos a tener pues por supuesto, además tenemos por ley la representación dentro de la lista de una mujer y no solamente va en su condición de mujer en la lista, sino con toda seguridad que en este momento es la candidata con mayor opción de representar el partido y no tengo duda de que va a ser representante a la Cámara. El líder político manifestó que a pesar que no han iniciado las campañas políticas, pero lo que se está realizando por parte del Partido Liberal colombiano es organizarse. A ver, primero digamos que las campañas todavía no han comenzado, digamos en carácter en el país, comenzaremos en noviembre, el 13 de noviembre cuando empecemos con la formulación ya a la inscripción de nuestros candidatos, pero estamos haciendo un proceso de organización de nuestro partido en todo el territorio nacional en la conformación de las listas y definiendo las candidaturas en cada una de las partes para que vayamos preparando los diferentes escenarios. Segundo, la colectividad del Partido Liberal tiene una ventaja en su propia estructura histórica a nivel nacional y es que el Partido Liberal no tiene, digamos, dueños definidos, sino que los dueños somos todos los liberales y quien gana las elecciones en una región, en un municipio, son quienes tienen la potestad y la posibilidad de entrar a definir temas de avales. Quisiéramos entrar y ese es un trabajo que tendrá que hacer Luz Estela como candidata del Partido Liberal a sumar las fuerzas a reorganizar una lista de la Cámara que le dé la fortaleza suficiente que en esa contienda de los diferentes sectores obtengamos la credencial del Partido Liberal que se requiere y el número de votos. Para eso pues tendrán que ir los tres candidatos fuertes trabajando de la mano, pero seramos equipos siempre diferentes. Es imposible que un senador o un equipo político pueda tener los tres candidatos de su propia vertiente. El Partido Liberal no se forma de esa manera, cada uno de nosotros tenemos estructuras propias en diferentes departamentos, de fortalezas y es una competencia de entre liberales, pero la sumatoria es lo que ha hecho grande el Partido Liberal en su historia y es lo que nos ha permitido tener el número de senadores y de representantes. Somos la primera fuerza en la Cámara de Representantes en el país, el Partido Liberal. La visita del senador Miguel Ángel Pinto a Arauca fue para oficializar también la candidatura de Luz Estela Cuenza a la Cámara de Representantes. Lo que quiero es oficializar hoy la candidatura, uno de los tres candidatos de nuestro sector político, avalado ya por la Dirección Nacional, que es la candidatura de Luz Estela Cuenza, que tiene ya un aval definido dentro del partido. Seguramente la actual representante ocupará también otra de las casillas en esta partida y nos faltará uno todavía por seguir trabajando entre todos, mirar quién va a ser el próximo, el otro candidato y de qué orientación política al interior del Partido Liberal representa. El Departamento de Arauca debe tener una renovación en la política y esta es la oportunidad para elegir a una mujer en el Congreso. Por ahora lo queremos plantear acá en Arauca, de que podamos hacer un proceso de renovación, que llevemos una mujer, que las mujeres también nos han demostrado con creces, sus capacidades y sus condiciones y que pueden hacer muchas veces y la gran mayoría de veces las cosas mucho más transparentes y mejores que las que le hacemos nosotros. Si una mujer se prepara es para que también tenga la oportunidad. Yo a la Arauca le dé la posibilidad a una mujer como Luz Estela Cuenza y yo quiero estar en ese propósito, a ver si de pronto en cuatro años es ella la que pasa también a ocupar nuestra posición y nosotros seguiremos trabajando y sacar nueva gente, nuevas mujeres y nuevos jóvenes. Por último, aseguró que la democracia se gana es con votos en las urnas y no con solos anuncios. Esto es un tema democrático, por supuesto estamos en el ejercicio de una democracia y una democracia se gana con votos. Yo les voy a contar algo, hace cuatro años intenté este cupo con Luz Estela para estar en la lista de la Cámara del Departamento de Arauca y respeto por supuesto a esas decisiones, hace cuatro años yo no había obtenido un solo voto en el departamento de Arauca y por supuesto no me había contado, no tuve y no tenía cómo, digamos, demostrarle al partido liberal que yo tenía la posibilidad de obtener unos votos en Arauca y con una fuerza representada en Luz Estela para que nos dieran el aval. Tuvimos que esperar cuatro años, pero cuando vino la elección del 2018 gracias a la ayuda de ella y a muchos amigos logré ser la mayor votación del partido liberal en el Senado lo cual me otorgó el derecho de que cuatro años después me puedan dar el aval que me fue negado hace cuatro años y por eso hoy, como esto es con votos, con ejercicio, para eso es que la gente sale a votar la gente sale a votar y a decidir quiénes son las personas que lo representan y Arauca cuando votó por mí en el Senado y me hizo mayoritario me designó como miembro del directorio departamental y como su representante y vocero al interior de la dirección del partido liberal La candidatura de Luz Estela Cuenza a la Cámara Representante cayó como un baldado de agua fría en el partido liberal colombiano en el departamento de Arauca y Arauca y Rauca y Ra wildly y Raду